El origen de historia Zapara empezó en esta puerta de los espíritus y asimismo cuando el mundo Zapara va a terminar y terminará en esta puerta. El conocimiento que estamos compartiendo con el mundo occidental una nueva forma de relacionar con la naturaleza, una nueva forma de ver al mundo, una nueva manera de sanar se va a desaparecer. Gracias por ver el video.